Perfecto. Pues, sin más, me permito rapidísimo presentarles a Fernando y cedo la palabra al maestro Valenzuela. Como les comentaba, la verdad es que es un gusto poder tenerlo aquí y es un privilegio que nos acompañe en este webinar del Departamento de Educación de la Universidad Euroamericana y de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares. Es mencionarles que Fernando Valenzuela, el maestro Valenzuela, es licenciado en informática por nuestra universidad, la Universidad Iberoamericana, y tiene una maestría, un MBA en International Business de la Universidad de Miami y es Wharton Fellow. Fernando es reconocido líder en Latinoamérica, especialista en procesos de transformación digital, seleccionado como una de las 100 mentes más influyentes en la industria de EdTech en el mundo por la revista EdTech Digest. Fernando ha desempeñado relevantes posiciones ejecutivas globales a lo largo de sus 30 años de carrera profesional, entre las que destacan director de servicios y consultoría para Hewlett-Packard Latinoamérica, vicepresidente de EDS, presidente de Ticketmaster, presidente de Peppers & Rogers Group, presidente de Relacom Latinoamérica, presidente de Cengage Learning Latinoamérica, presidente de McGraw Hill Latinoamérica. Adicionalmente, ha estado vinculado a la educación por más de 18 años como docente y directivo en instituciones como la Ibero, la ANAUAC, el ITAM, el TEC de Monterrey, la Universidad de la Sabana y algunas otras instituciones. Pues la verdad es que para nosotros es un gusto nuevamente, Fernando, tenerte por acá. Bienvenido. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Luis, por la introducción. Gracias a la Ibero, Hilda, Simena y el equipo. Para mí es un gusto estar en mi universidad, aunque sea a distancia, y pues compartir con ustedes una serie de reflexiones del momento que estamos viviendo. Yo decidí llamarle a esta charla irreversible porque estoy muy consciente de que el momento que estamos viviendo es un momento sin precedentes. Estamos aprendiendo todos los días y este aprendizaje, pues nos va a transformar profundamente. Entonces, yo creo que no hay una manera más relevante en este momento que aprender juntos, que compartir los aprendizajes. Yo he tenido en el último mes una cantidad de conversaciones y estoy expuesto a una gran cantidad de discusiones que van desde la educación temprana hasta la educación corporativa. Estoy afortunadamente invitado a apoyar los esfuerzos de digitalización del Ministerio de Educación en Chile, del Ministerio de Educación en Perú, de la Secretaría de Educación Pública aquí en México y en varias dimensiones trabajando con Colombia, Brasil y en algunos otros países. Así que, pues yo quiero compartir con ustedes algunas de estas reflexiones, algunas de estas experiencias. Y les quiero pedir que nos acompañen idealmente en Twitter como un medio adicional para abrir la conversación, que utilicen los hashtags que la Ibero normalmente utiliza y ahí abajo pueden encontrar también la forma de taggarme en Twitter. De la misma manera que lo hice yo porque me costó mucho trabajo, pero el resto lo pueden compartir. Así que, bueno, pues así como estamos aprendiendo hoy, sabemos que COVID-19 ha cambiado nuestra vida y apenas empezamos a entender el impacto. Ha sido un choque abrupto y realmente estamos en este momento en el mundo agazapados. Parece que estamos más en sintonía con la vida de otra época, pero al mismo tiempo estamos conectados al siglo XXI, 24 horas por 7 días. Y la mayoría de los expertos están midiendo esto ya no en un largo plazo. Creo que el largo plazo dejó de ser años, dejó de ser inclusive meses. Entonces, estamos en días y estamos haciendo un llamado a la vocación de ser más humanos. Con esto empiezo mi reflexión con dos conceptos que a mí me han marcado y que utilizo siempre para iniciar, que es esta idea de que estamos en una época donde aprendemos más de las personas que de las clases. Y creo que lo que estamos haciendo hoy es justamente un ejemplo de esto. Y el segundo concepto es esta palabra que aprendí en uno de mis viajes de innovación a Israel, donde explicaban el éxito de la comunidad emprendedora y la innovación en Israel a través de ese concepto, de esta palabra en hebreo que se llama firgun y que es difícil traducirla al español, que es el acto de compartir desinteresadamente sin otra intervención que el beneficio de los demás. Y creo que es un primer llamado a que ese sea el espíritu con el que entramos a esta reflexión. Yo, como les decía, he tenido una trayectoria privilegiada que me ha permitido compartir con las mentes más brillantes, dedicadas a la transformación de la educación, a la incorporación de capital en la educación, a la mezcla entre entretenimiento y educación, entre política y economía y educación, y muchas otras áreas en varios países. Y este trabajo ha hecho que yo haya encontrado este espacio. Cuando yo explico a la gente en qué trabajo, yo estoy trabajando en la intersección de la transformación educativa, de las pedagogías, de los métodos emergentes, de cómo educar, de lo que estamos aprendiendo en la neurociencia, con la tecnología y sus transformaciones. Muchas veces la gente que entiende de pedagogía y está vinculada con la transformación pedagógica no entiende las implicaciones de la inteligencia artificial o de la realidad aumentada, o de la ciberseguridad, o de las telecomunicaciones 5G. Después, ninguno de los dos entiende cómo es posible generar los recursos financieros para poder invertir en nuevos modelos pedagógicos, en nuevas tecnologías, y cómo transferir los presupuestos de gastar en lo que hemos hecho siempre, a gastar en invertir y transformarnos y experimentar. Y finalmente, la cuarta ala de esta exposición es el impacto social. Es decir, no simplemente usar la tecnología, usar la pedagogía, usar el capital de forma lineal, sino usarlo para cerrar brechas, brechas de pobreza, de género, de inequidad. Y creo que esta reflexión en este momento es todavía más relevante. Así que eso fue lo que me llevó en el año 2017 a ser elegido entre las 100 personas que mayor influencia habíamos tenido en el mundo, el único latinoamericano en ese estudio. Y el año pasado volví a ser seleccionado, más bien este año, como una de las voces más influyentes en la industria de tech en el mundo. Y desde esta perspectiva es que yo voy a compartir la reflexión. Básicamente, yo empecé esta trayectoria hace 10 años, cuando me di cuenta que prácticamente todas las industrias estaban siendo transformadas por emprendedores, por emprendimientos que realmente creaban algo novedoso, como si los taxistas se fueran a transformar a sí mismos o requirieran de una aplicación que los transformara. Y yo pensé que en la educación eso no estaba aconteciendo, que no había esas fuerzas, que era difícil atraer capital, difícil que los emprendedores eligieran la educación como un área. Entonces, teníamos estos esfuerzos que empezaban alrededor del mundo de incubadoras, de aceleradoras, de fondos de inversión, pero se iban a temas de tecnología, a temas de finanzas, servicios y muy pocos a la educación. Y ahí empecé yo este camino para promover la inversión en educación, el emprendimiento de educación, la atracción de capital. Y hoy, pues, debo decir que estamos probablemente en el pico histórico donde hay más emprendimientos, más capital, más innovación, más tecnología llegando y que la transformación empieza a ocurrir. Hace también siete años yo inicié y fundé, junto con socios principalmente en Israel y en Japón, un concurso de emprendimiento educativo en el cual cada año evaluamos 500 emprendimientos, llevamos una base de 4.000 a lo largo de estos siete años y todos los años América Latina ha jugado un papel relevante. Hay más o menos 100 emprendedores educativos que concursan aquí. Así que esto lo pongo como contexto de dónde vengo y cómo enfrento yo la reflexión del momento. Así que ahora sí entrando un poco más en materia, la primera pregunta que quiero plantearme es ¿por qué aprendemos de forma distinta de la que vivimos? ¿Y por qué aprendemos de forma distinta de la forma en la que vamos a vivir? Y creo que en un momento donde todos nos estamos replanteando cómo vamos a vivir después de este impacto, pues más que nunca la educación tiene que hacerse el mismo cuestionamiento. ¿Cómo debemos aprender a partir de esta transformación tan profunda que estamos viviendo? Así que si no es hoy, yo no sé cuándo es que nosotros vamos a aprovechar esta crisis y parte del título que rebotaba yo Ideas con Luis es nunca dejar que una crisis se desperdicie. ¿Cómo hacemos para no desperdiciar la crisis? ¿Y cómo damos el siguiente gran paso en la transformación de la educación a partir de lo que está ocurriendo hoy? Así que el mundo va a cambiar con nosotros o sin nosotros y debemos prepararnos de una forma muy distinta a lo que pasaba hace solo unos meses. La manera en la que yo veo este momento, y esto lo tomo de algunas de las charlas que están ocurriendo en diferentes sectores, es que estamos pasando de la reacción a la reconstrucción. Y ese paso va a llevar meses. Y ya les dije que los meses son más en un sentido de días que de años. Entonces, este proceso de transformación y de reconstrucción nos van a llevar primero por una respuesta emergente, que es donde probablemente hoy todos estemos. Después a descongelarnos de esa pasividad y de este shock impacto, reactivarnos y finalmente transformarnos a una nueva realidad. De pasar de estrategias defensivas, de reacciones para superar el momento, a estrategias ofensivas que nos permiten planear y hacer las cosas con mucho mayor cuidado. Les voy a compartir algunas herramientas y reflexiones alrededor de esto. Pero una de las primeras, que también seguramente ustedes han escuchado en varias conferencias, es que este momento nos está llevando a primero preocuparnos de las necesidades básicas, es decir, Maslow antes que Bloom. Quiere decir que el concepto de la seguridad, de los aspectos fisiológicos, de no tener violencia, es más importante que el que estamos aprendiendo, qué currículum, qué contenido. Así que creo que esta va a ser una de las tendencias que también van a prevalecer esta mezcla entre cuidar los aspectos básicos y movernos hacia el aprendizaje mucho más integrado entre la salud, la violencia y el contenido. Perdóname, pero estoy recibiendo mensajes de que no se escucha. Bueno, entonces hoy nosotros estamos confinados, decía yo que parecía una reflexión de otra época, pareciera como que estamos viviendo cosas que ocurrieron hace varias décadas, pero al mismo tiempo están ocurriendo en un entorno totalmente distinto, conectado con el siglo XXI, con muchas pantallas, con muchas conexiones globales y eso lo hace radicalmente distinto. Reflexiono esto porque creo que es muy importante pensar en este aspecto de la inequidad y del acceso a la tecnología. Si se dan ustedes cuenta, aquí nosotros estábamos en un crecimiento aceleradísimo del Internet, estábamos creciendo con índices acelerados en los años 2006, 2008, 2010 y a partir del 2011 empieza a bajar el crecimiento de Internet. Esto no significa que empiece a bajar el número de usuarios, pero sí la tasa de crecimiento. Y llegamos muy cerca a los 4 billones de personas. Eso quiere decir que las personas que hoy no tienen Internet, entre 4 y los 7 billones de personas que tenemos hoy, dicen que no se oye, pero estoy con el volumen al máximo. Les decía que la diferencia entre los 4 billones de personas que tenemos hoy y los 7 que existen en el mundo, quiere decir que estas personas a las cuales no les llegue el Internet están en condiciones muy remotas, muy desconectadas y parte de la reflexión es que no podemos considerar que el mundo se va a recuperar sin necesariamente incorporar a todos aquellos que hoy están desconectados. y esto me llevó a la reflexión de qué había pasado, por ejemplo, en la industria de la música. En la industria de la música aquí podemos ver que en los años 80s pues teníamos principalmente los discos en vinil y los cassettes, de pronto surgió el CD, el DVD y eso creó una expansión aceleradísima de la música y después se volvió la normalidad en relación con el volumen de negocios o de actividad económica que representaba la música. Si se dan cuenta, en 1973 estábamos cerca del 10.000, en el 2018 volvemos a estar cerca del 10.000, pero la industria está conformada totalmente distinta. Es principalmente el streaming lo que lleva hoy la música. Creo que si yo tuviera que plantear cómo está la educación en este momento, creo que vamos a empezar a simular lo que pasó con la música por ahí del año 2006, 2009, donde empezaban a surgir nuevos canales para llevar esto y nos vamos a transformar probablemente más rápido que lo que ocurrió de 2006 a 2018. Así que creo que esa referencia nos puede servir. Estamos entonces frente al paso del futuro y algunas de las herramientas que tenemos que hacer es diseñar este futuro. Así que tenemos una gran responsabilidad, un gran poder al ser educadores. Esta frase la dijo un filósofo muy conocido que es el tío del hombre araña y creo que vale la pena representarlo aquí porque tenemos que tomar este futuro y esta responsabilidad de la educación muy a nuestras manos. El camino, evidentemente, no creo que vaya a ser fácil, va a ser largo. Yo aquí les pongo, por ejemplo, una cita que hace apenas unos meses, YouTube, que jamás se había enfocado a educación, empezó a invertir para crear canales educativos, para crear una comunidad de edutubers, como ellos les llaman y esto es información del año 2019. Este número y esta actividad de YouTube se va a multiplicar probablemente por 20 o por 30 veces y esto recién está empezando. YouTube tardó mucho tiempo en ver a la educación como un factor de inversión, como un canal específico y todos sabíamos que no es tan increíble y es en este tipo de canales. Así que la educación hoy se nos presenta de una manera totalmente distinta pero tampoco es que sea futurista, que esta imagen que estamos viendo hoy no es algo que va a ocurrir en 10 años. Esta educación está pasando hoy en diferentes plataformas. Esta profesora, que probablemente algunos de ustedes conocen de Coursera, 64 años, la doctora Bárbara Oakley, con el curso de Aprender a Aprender, ha llegado a más de 2 millones de estudiantes. Se ha convertido en un canal por sí mismo. Y esto, lo que yo veo hacia adelante es que se va a multiplicar aceleradamente. Vamos a tener muchísimas profesoras y profesores que están accediendo a millones de estudiantes a través de diferentes medios. Pero esto implica también que el rol del profesor y la forma de adaptarse a los medios, a los canales, se empieza a parecer más al entretenimiento. Vamos a tener que jugar roles que no hayamos jugado antes, que convertirnos en una mezcla de diseñadores de experiencias, con artistas, con académicos, con deportistas, con juegos. Y esa transformación también requiere muchísima creatividad. Yo siempre digo que los mayores emprendedores de la industria son los profesores y las profesoras. Pero la mentalidad de emprendimiento, esa mentalidad que nos permite rediseñar nuestra clase cada día, inventar, experimentar, probar productos mínimos viables, eso no es naturalmente lo que nosotros hemos aprendido o como nosotros nos hemos desarrollado en la academia. Si hoy nosotros revisamos cómo se está transformando la industria del entretenimiento, las artes, las artes digitales, las exposiciones digitales que estamos empezando a ver en todo el mundo, debemos tomar este tipo de experiencias. Lo mismo pasa con el juego y la mezcla entre el juego y el entretenimiento. Esta plataforma de Fortnite que ha hecho conciertos donde aparecen, donde se participan millones, millones de jóvenes alrededor del mundo interactúan, va a tener que ser parte del nuevo diseño de la educación. Y al final las diferencias son pequeños, milisegundos, pequeños detalles que la educación debe conformar para transformarse. Nosotros hoy ya podemos ver libros interactivos, realidad aumentada, libros que se cuentan, son los que hacen una inmersión con los niños. También vemos escenarios de realidad aumentada, interactiva, donde los niños pueden incorporarse a un mundo distinto. También vemos cómo las marcas y las empresas que venían del mundo del entretenimiento se incorporan en la educación. A mí me tocó la fortuna de trabajar primero con National Geographic, después con TED, ahora con Discovery y realmente ver cómo se empiezan a traducir prácticas que venían de la televisión, del entretenimiento, del cable y empiezan a llegar a tratar de capturar la atención de los estudiantes, que es uno de los desafíos más grandes que tenemos. También seguramente a algunos de ustedes ya les ha tocado ver a mi amigo Luis Eduardo Luévano, que fundó esta iniciativa del profesor Avatar, donde a partir de su frustración de no poder llegar a dar clases hace seis o ocho años en áreas del norte del país, en Sinaloa y en Saltillo, no podía dar clases y se enfrentaba con esta frustración, también inventó una manera de dar clases en forma remota utilizando una tecnología Avatar que hoy estamos llevando a Colombia y a muchos otros países para que un mismo profesor le pueda dar clases a cientos de estudiantes de la manera más parecida a lo presencial posible. También, evidentemente, este impacto va a obligar a un cambio en la forma de trabajar, en cómo se configuran las oficinas, los roles. Vamos a pasar por una reactivación económica terrible de muy largo impacto y entonces va a haber una demanda de reinvención de habilidades, de capacidades gigantesca, porque las empresas no van a poder responder a esta nueva dinámica y seguramente las habilidades que teníamos antes. Así que, ¿cómo que es lo que viene? Aquí yo creo que en pocos meses vamos a tener la disponibilidad de las plataformas 5G que hacen que las telecomunicaciones se multipliquen no por 10% más, sino por 100%, más rápido, mejor calidad de video, diferentes dispositivos, diferentes tiempos de espera. Lo mismo va a empezar a ocurrir con estas nuevas computadoras Quantum que ya existen y que se van a acelerar. Lo mismo va a pasar con los coches autónomos inteligentes que van a acelerar su llegada al mundo y que hoy, en un entorno de confinamiento, imaginen lo que sería que estos coches ya existieran en forma desarrollada. Todas estas tecnologías están recibiendo billones de dólares en estos momentos para acelerar cosas que ya estaban ocurriendo y hacer la realidad un poco antes. Lo mismo está pasando con la entrega de productos vía drones, por ejemplo, que Amazon ya está acelerando en varios lugares del mundo. Así que, vamos a entrar a esta nueva era de la tecnología, donde ahora la tecnología va a responder, va a ser proactiva, nos va a mirar, va a interpretar y va a actuar. Y creo que no estamos preparados, así como no estábamos preparados, para responder en días a una demanda online. Voy a entrar entonces a este nuevo capítulo, que es el reestablecimiento de las prioridades humanas. Vamos a volver a poner a los seres humanos en su salud, Maslow, y en su educación, Bloom, como ejemplo, antes que cualquier otra cosa. Vamos a redefinir la prosperidad. Vamos a redefinir las inequidades de género, de pobreza, y vamos a redefinir el rol humano en el planeta. Y eso va a ser acelerado gracias a lo que estamos viviendo hoy aquí. Seguramente, muchos de ustedes, como decía, se preguntan cómo vamos a definir este futuro. Y yo creo que esta es una de las nuevas capacidades que los docentes tenemos que hacer. Convertirnos en analistas del futuro. Ver cuáles son las señales que estamos viendo que van a ser permanentes. Vamos a ver qué escenarios son reales y vamos a tratar de contarnos esta narrativa de este es el futuro que sentimos más posible, probablemente el más plausible también. Pero si llegara un escenario que no esperábamos, tenemos que tener algunas señales, no solamente para identificarlo, sino para saber qué haríamos si este escenario se materializa hacia adelante. Así que creo que una de las herramientas fundamentales que yo les recomendaría para la formación docente es convertirnos en analistas del futuro y desarrollar herramientas de planeación de futuros. Sabemos todos que la educación es un sistema complejo, que tiene muchos componentes, que tiene estudiantes, maestros, estructuras físicas, programas curriculares, revalidaciones, estudios internacionales, diseño físico, arquitectónico. Así que rediseñar un sistema complejo es de por sí muy, muy difícil. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es diseñar las piezas. Nosotros estábamos en un entorno donde todos entrábamos en el salón de clases y avanzábamos en el mismo vagón, más o menos al mismo ritmo y más o menos en un mismo ciclo. A partir de esta crisis, yo creo que más y más estudiantes van a haber cambiado de vagón ocho veces, se van a ver acelerado. Algunos han desarrollado habilidades que no imaginábamos y muchos se han quedado atrás. Así que en ese sentido, nosotros pensar que vamos a regresar al estado que teníamos en febrero, donde podemos regresar a todos los estudiantes al mismo vagón, retomar el currículum, retomar el ritmo y avanzar todos de la misma manera, me parece que es inviable. Y que lo que vamos a estar haciendo es que nos vamos a enfrentar en un salón de clases con algunos alumnos que ya se construyeron habilidades por delante y muchos otros que probablemente se quedaron atrás y un desbalance contra este ritmo estandarizado que teníamos en algún momento de nuestra ejecución. Así que volvemos a este cuestionamiento. Pensar que todos podemos seguir el mismo currículum, el mismo examen, el mismo día, en el mismo ciclo, como si todos fuéramos a vivir en la misma casa, con el mismo coche, en la misma colonia, la misma decoración, me parece que es una de las señales que evidentemente se está fracturando para siempre. También esta idea de cómo mezclamos conocimiento, actitud, habilidades, cómo integramos la educación emocional y las necesidades de reconocimiento inclusive, cómo identificamos quiénes son aquellos estudiantes que vivieron violencia, quiénes son esos estudiantes cuyos padres no estaban educados y que entonces les pudieron ofrecer menos apoyo y menos soporte que aquellos otros estudiantes cuyos padres sí estaban educados y que eso determina un mejor potencial de éxito. Esto requiere, como en cualquier otra etapa, nosotros cuando hablamos de una organización o de una persona que es vieja o es joven, no necesariamente tiene que ver con el número de años que haya vivido o que haya operado, si se trata de una organización. Una organización y una persona es tan joven como tan flexible sea y nosotros en la educación en general hemos priorizado el control sobre la flexibilidad. Aquí yo hago el ejemplo que cuando los niños son muy, muy jóvenes, los dos o tres años, son extremadamente flexibles, pero tienen cero control. Entonces tenemos que prevenir cualquier tipo de riesgo. Pero cuando somos demasiado controlados y cero flexibles, entonces no podemos responder a entornos complejos, no podemos responder a la ambigüedad, no podemos responder con flexibilidad. Y creo que el llamado a todos los docentes hoy es a perder control en función de la flexibilidad. ¿Qué tanto? No tanto como para que nos convirtamos en niños descontrolados, pero sí lo suficiente para poder responder a estos futuros. Y este es un llamado difícil de hacer porque la estructura que tenemos en la educación, los horarios, los ciclos, los exámenes, los currículums, los salones de clase, todo eso está basado en gran nivel de control y mucho de esto se va a romper a partir del momento que estamos haciendo y nos va a obligar a ser flexibles. Y quien esté aferrado a este tipo de modelos que no pueden asimilar la flexibilidad, pues va a batallar muchísimo en adelante. Así que bueno, estamos en este momento de transformación sin precedentes, radical y con un grado de incerteza enorme. Y entonces tenemos que echar mano de otro tipo de herramientas. Tenemos que cuestionar todo, cuestionar los horarios, los exámenes, el espacio físico, el currículum, la relación, el contenido, las herramientas, el vínculo entre un estudiante que tiene padres educados contra uno que no, una niña que haya sufrido violencia contra otra que no, cómo adecuamos nuestra intervención, cómo somos más relevantes como docentes. Hay que repensarlo todo. Y además hay que repensar que hoy estamos por primera vez en la historia de la humanidad, en un momento donde la tecnología superó la imaginación, donde la tecnología ya está disponible y tenemos que integrarla de una manera pedagógicamente apta y de una manera que los recursos financieros lo soporten. Y esa es la ecuación a la que me refería yo al principio. Pedagogía diferente, tecnología diferente, uso de los recursos financieros de forma diferente y sobre todo una conciencia de impacto que cierre las brechas. Esa combinación de elementos es muy difícil de obtener y tampoco hay una fórmula. Vamos a tener que experimentar, ajustar, experimentar y ajustar permanentemente. La vida nos está dando la vuelta. Cosas que antes eran naturales, cosas que antes hacía el ser humano, hoy las hace la computadora. Cosas que hace la computadora, hoy las tiene que hacer el ser humano y estamos recién empezando. No va a haber un solo trabajo que no sea una integración entre lo digital y lo humano. Y lo donde tenemos que centrarnos los educadores es en potenciar lo humano. Pues esta discusión ya venía pasando en todo el mundo. Nos estábamos cuestionando la cuarta revolución industrial. Nos estábamos cuestionando todos los vectores de disrupción que están cambiando los modelos de negocio, las organizaciones, las ciudades. Nos estábamos cuestionando el impacto que iba a tener la realidad aumentada, la robótica o la inteligencia artificial. Y todo esto simplemente se nos aceleró y nos llegó al mismo tiempo. Así que la propuesta es que centremos la educación en las habilidades humanas distintivas, en temas como darle sentido a nuestras actividades, en temas como la ética, en temas como la colaboración, en temas como la visualización de futuros, la inspiración, cómo contamos historias, cómo generamos propósitos. Y que dejemos lo que la computadora nos ha enseñado que puede hacer para que lo haga más y mejor. Yo hice recientemente un ejercicio con mis contactos en LinkedIn. Personas que yo conozco, con las que tengo una comunicación y que tienen puestos de trabajo, posiciones para las cuales no existen carreras, para las cuales no existen currículums, para las cuales no existen descripciones de puesto. Y cada vez me encuentro a más y más de estos trabajos que no son los trabajos tradicionales, sino son personas diseñando su propio trabajo. Y esto obliga a personas que diseñen su propia educación por el resto de la vida. Así que en este futuro vamos a estar probablemente expuestos a ser famosos por 15 minutos, a responder ante millones de personas porque cometimos alguna estupidez en las redes sociales, porque hicimos algo que no fue éticamente apropiado, o porque construimos un modelo de respuesta al confinamiento que afectó positivamente a millones de personas. Y cada uno de nosotros tiene que tener esa responsabilidad. Hemos visto miles de historias de personas que con música, con empatía, están cambiando el mundo hoy, todos los días, a pesar de estar confinados. También es un momento donde hay que escuchar la voz de los jóvenes, hay que darles mucho más protagonismo en la educación. En muchos sentidos, estos jóvenes nos están enseñando cómo se genera la influencia, se están empoderando de maneras que antes eran imposibles, pero también tenemos muchos que están aún desconectados, que no tienen las habilidades de integración a la tecnología, a la comunicación, y este tendría que ser el foco principal. Uno de los mensajes más importantes que les quiero dar yo esta tarde tiene que ver con la congruencia, con esta idea de que no podemos dejar de ser ejemplo, dar mensajes que se puedan malinterpretar y no podemos quedar bien en todos los frentes. Tenemos que elegir muy bien nuestras batallas. Y creo que nuestra batalla es una batalla de transformación, es una batalla de ser líderes en este espacio y abrazar el cambio. También no podemos desconocer que hay un lado oscuro de la digitalización, que hay riesgos, que hay temas de ataques, de ciberseguridad. Yo no sé a cuántos de ustedes les pasó, a mí me pasó una sola vez, donde Zoom fue hackeado terriblemente, terriblemente impactante, ¿no? Nos dejó, habíamos más de 200 participantes y nos dejó fríos ver con qué facilidad se pueden meter en estas redes y si hubieran estado ahí nuestros hijos o nuestras hijas hubiera sido un impacto terrible porque hubo pornografía, violencia, racismo en unos cuantos segundos dentro de las plataformas que estaban tratando de educar. Así que toda esta medida del riesgo, la individualización, la conexión entre cada un individuo con sus teléfonos móviles, con su propia información, va a ser parte de la realidad y tenemos que adecuarnos a ella. Tenemos que evaluar en qué medida lo que estamos haciendo puede parecer simple y represente probablemente un riesgo enorme si no estamos conscientes de en qué momento y en qué lugar estamos enfrentando esta cosa. Tenemos que ser conscientes que las redes sociales y que dar likes no es cambiar el mundo, cambiar el mundo requiere mucho más y de esto ya se dieron cuenta las propias redes sociales. A finales del año pasado, en agosto, tanto Facebook como Twitter como Google empezaron a hacer iniciativas para proteger la violencia, para erradicar elementos de ciberseguridad, de ataques, de racismo. Y la propia industria de tecnología está dando un giro enorme hacia convertirse en algo un poco más humano porque se dieron cuenta que se nos pasó la mano. Que lograr un like o lograr que nos vean en Instagram no es para lo cual la red se construyó, se construyó para conectarnos humanamente. También resulta que ahora nos estamos dando cuenta de la vulnerabilidad, no solo de la vulnerabilidad de salud de nuestras personas mayores, pero de la vulnerabilidad digital. De por qué no hemos dedicado recursos para educarlos, para exponernos a la tecnología, para crear oportunidades de exposición a estas nuevas herramientas que por un lado les pueden facilitar muchas cosas, pero que hoy los hemos dejado fuera y esto está generando riesgos, dolores de cabeza, muerte, vulnerabilidad. Así que pensar en una educación para adultos mayores es un imperativo del nuevo momento que vivimos. También hablamos mucho de colaborar y en este sentido les quiero recomendar el libro de mi amigo Adam Cahain, Cahane con K y H, que habla de colaborar en este nuevo futuro, pero colaborar no con quien nos cae bien, no con quien nos entendemos, no con quien piensa igual a nosotros. Colaborar con el enemigo significa lograr objetivos juntos a pesar de tener visiones totalmente distintas, a pesar de desconfiar del otro, a pesar de que el otro tenga creencias con las cuales nosotros no comprese a políticas sexuales, sociales que sean totalmente distintas. ¿Cómo colaboramos con estos entornos? Así que siempre hemos hablado de la colaboración como uno de los elementos a desarrollar en los estudiantes, pero hay que pensar la colaboración ahora bajo otro tipo de modelos, modelos que son más cercanos a la realidad. Este esquema, que parecería normal hace algunos años, lo que le falta aquí es el rol de la mujer. Y estamos cada vez más enfrentándonos a esta grandísima oportunidad de acceder a todo el talento disponible y empezando por equilibrar en la educación el trabajo de género. Cualquier ejercicio colaborativo, cualquier ejercicio de liderazgo debería en una grandísima proporción estar liderado por mujeres y no por hombres, simplemente para compensar los ejercicios. Cualquier iniciativa de comunicación, de exposición, de coordinación, debería estar liderado siempre en un mayor porcentaje por mujeres, porque tenemos que acelerar el cierre de esta brecha. Les recomiendo mucho que vean este corto de Pixar que ilustra cómo las mujeres han tenido que adecuarse a entornos masculinos para poder incorporarse al mundo de trabajo. Y creo que esta es otra de las grandes señales del futuro que se van a acelerar contundentemente y en el cual nosotros en el rol de docente tenemos que hacer nuestra parte creando estos entornos para que no permitamos, primero, que haya segregación, segundo, que la mujer se tenga que adecuar a un mundo masculino, sino que lideren la transformación en forma mucho más contundente, mucho más activa. Y esto lo hemos visto solo hace algunos meses con las marchas feministas en nuestro país, alrededor del mundo, y es otra de las tendencias que tenemos que incorporar en nuestra educación. Vamos a entrar entonces a este mundo de las emociones, a este mundo del liderazgo femenino, de colaborar con el enemigo, y también las empresas se están empezando a replantear el rol de los accionistas del capital, del ingreso, del valor de las empresas, de la bolsa. Entonces, les invito a que sigan este movimiento. Ya tiene cloro, dice cloro, cloro con agua. Heidi, su victrógono está abierto, Heidi. Esto no es una intervención de hacker, es simplemente... Entonces, les decía yo que les invito a ver, a seguir este movimiento que se llama Cibras, que están... Ustedes saben que cuando una empresa, sobre todo una startup, tiene muchísimo éxito, se le consideraba como un unicornio, que era cuando lograban un billón de dólares de ventas o de fondeo. Y entonces, todo el sector emprendedor, inversionista, todas las empresas, estaban en esta carrera desbocada por ser unicornios. Y hace algunos años surgió este movimiento que decía, es que esto de ser unicornios no es real y no es humano. Vamos a crear un movimiento para que en lugar de ser unicornios, que son un personaje mítico, inexistente, utópico, se convierta mejor en cebras o en venados o en algún animal que sea más real y que tenga una conciencia humana y social. Este movimiento también representa una de las transformaciones más importantes que están ocurriendo en el mundo del capital. Dejar de ser billonarios por un billón de dólares y ser billonarios por impactar positivamente la vida de un billón de personas. Pero al mismo tiempo, estamos conviviendo, y esto es real, estamos conviviendo con otro tipo de mujeres. Este es un robot que trabaja 24 horas al día, que da las noticias en más de 25 idiomas, que siempre valida la información 10 veces antes de presentarla, que no se cansa, que no pide aumento, que se adecua a cualquier condición y también no es una imagen del futuro. Esto ya existe y está ocurriendo en este momento. Así que otro de los capítulos importantísimos es la inclusión, otra de las grandes señales del futuro que se va a acelerar. Nosotros no hemos desarrollado suficientes capacidades para incluir a personas que tengan capacidades diferentes, discapacidad física, discapacidad emocional, discapacidad mental. Y este momento también llama a generar espacios para la inclusión. ¿Por qué no en todas nuestras clases tenemos alguna persona con discapacidad que nos enseñe a ver el mundo desde otro ángulo, a ser más sensibles, más empáticos, más conscientes, más éticos? La realidad humana nos llama a que no podamos dejar fuera a ningún tipo de población, a los indígenas, a los discapacitados, a cualquier población que esté marginada. El mundo nos ha enseñado hoy que todos vamos en el mismo planeta a la misma velocidad. Así que esta reflexión obliga, como decía, a que los docentes nos convirtamos no solo en académicos, sino académicos, artísticos, con un poco de juego, con un poco de deporte, con un poco de tecnología. Si ustedes ven, hace apenas unos años, la Fundación Barqui lanzó este premio a los profesores, pensando en la importancia del rol. Le da un millón de dólares a los profesores distinguidos. Y, bueno, me da mucho gusto anunciarles que acabamos de traer a México este premio. No les vamos a poder dar un millón de dólares, pero sí un millón de pesos. Pero la intención es valorar a los docentes y darnos cuenta de que son los primeros emprendedores, son los primeros responsables por cerrar las brechas de pobreza, de género, de equidad. Y son los ejemplos a seguir. Cuando este ganador, el ganador Peter Tavich de África, que ganó el año pasado, realmente no es que ahora haya hecho nada más que ser empático y ser consciente de su comunidad en África y ayudarlos a incorporarse al siglo XXI. Así que este camino llama a docentes que se tiren al agua, a docentes que se atrevan, que experimenten y que vean la vida no como quisiéramos que fuera, no como era antes del COVID, sino como va a ser a partir de hoy. Y para eso voy a entrar en la sección final de la presentación, compartiéndoles algunas herramientas un poco más prácticas y algunas miradas de lo que yo he visto en el mundo ocurriendo en estas últimas semanas. Primero les comparto este modelo que desarrollé yo a partir de una serie de conversaciones con 25 líderes en América Latina. Y entonces empezábamos a pensar en que lo más importante en la educación es el retorno. Y la educación tiene por lo menos seis retornos que hemos identificado aquí. El retorno de aprendizaje, probablemente el más importante, y el retorno de inversión que todos conocemos, que tiene que ver con en dónde usamos el recurso físico, el recurso de salarios, el recurso de inversión de una institución. Pero estos son los naturales. Tenemos que pensar el retorno del tiempo. Vale la pena que nuestros estudiantes se desplacen para llegar a clases a las 7 de la mañana para que todos empiecen pasando lista o esta época de confinamiento nos enseña que a lo mejor podemos empezar todos conectándonos desde nuestras casas y no tendríamos por qué correr. Podemos también planear por qué tenemos salones que son para 50 personas que los utilizan 4 personas o que se utilizan 10% del tiempo y el 90% del tiempo están vacíos. Eso, retorno en tiempo, retorno en información, retorno en confianza. ¿Qué significa entrar a la clase de un profesor, de una profesora? ¿Qué significa ganarnos un título de la Universidad Iberoamericana o del colegio tal o de la universidad o de Harvard? ¿Qué confianza nos da ese título? ¿A qué nos prepara? Debemos seguir emitiendo títulos como para decir estudiaste 4 años y estás preparado para vivir los próximos 20 de tu carrera profesional como era en generaciones anteriores. Y el retorno de impacto, que es un retorno importantísimo. Cerrar las brechas, generar una experiencia en la escuela, en la universidad que permita a las personas con discapacidad, a las mujeres a seguir el liderazgo, a las personas que sufren violencia, a las personas cuyos padres no fueron educados, a que eso no represente una desventaja, a las personas que no se pueden conectar todos los días a internet, que eso no represente una ventaja. Así que con este modelo lo que estoy tratando de representar es justamente que hay que pensar la educación en función de muchas fuerzas y después experimentar permanentemente. Hay que hacer que la escuela, que la clase, que cada hora y que cada semana sea un laboratorio, sea un experimento, como hacen los emprendedores, que sea un producto mínimo viable y que el día de mañana no se repita lo que hicimos ayer, sino que hayamos aprendido para modificarlo. Entonces, tenemos que crear estos escenarios, ver cómo nos vamos a adecuar a esos escenarios, qué diseño vamos a cambiar de nuestro sistema complejo que les habraba y entonces qué postura tomamos si ese escenario se materializa. Y para eso, pues hay muchas herramientas. Aquí me traigo un poco la metodología de Design Thinking que habla permanentemente de modificar la experiencia, de aumentar algunos aspectos, de magnificarlos, algunos otros flexibilizarlos o minimizarlos, algunos otros sustituirlos, reversarlos, cambiarlos, reordenarlos, combinarlos. Entonces, esta habilidad de diseño tendría que ocurrir en toda la universidad, en todas las escuelas, en todas las intervenciones. ¿Cómo hacemos para que nuestra clase de hoy se modifique? ¿Qué elementos de la clase podemos aumentar, magnificar? ¿Qué elementos tenemos que minimizar, flexibilizar? ¿Tiene sentido pasar lista? ¿Tiene sentido que todos lleguen a un salón a las 7 de la mañana? ¿Tiene sentido que todos tengan el mismo examen en el mismo día con el mismo momento? ¿Tiene sentido que siempre expongamos el contenido de la misma forma, etcétera, etcétera, y miles de etcéteras, para cambiar un sistema complejo, los diferentes elementos, y hacerlo poco a poco, pero todo el tiempo. Para esto, yo les recomiendo acercarse al trabajo de Outlier School, que es un esfuerzo que lanzó un doctor en comunicación, Hugo Pardo, que es uno de mis socios y que justamente se ha dedicado durante más de una década a crear esta protopía, prototipos de medios digitales, de invención. Este manual lo pueden bajar en forma gratuita de la página de Outlier School y les va a servir para tener una herramienta de prototipado, de diseño, de experiencias. Y esto tiene varios principios, es decir, tenemos que movernos desde una toma de decisiones jerárquica a una toma de decisiones en red, donde no tenemos que complacer a un jefe, sino tenemos que servir a un estudiante. Tenemos que pensar despacio para pensar rápido. Y esto requiere dos sistemas operativos, un sistema que nos obliga a cumplir con la realidad inmediata, a resolver la emergencia y un sistema que nos obliga a pensar en lo nuevo al mismo tiempo. Y entonces, para hacer esto, pues entonces tenemos que volver a tomar estos elementos y decir, ok, ¿cuál es el rol de socialización de la escuela, de la universidad? ¿Cómo repensamos y planeamos los espacios, los lugares? ¿Cómo creamos contenidos que sean mucho más visuales mucho más atractivos? ¿Cómo le damos significado a nuestro trabajo y significado a la experiencia de los estudiantes? Y yo, ahora, para el esfuerzo que estoy desarrollando en la CEP y en algunos otros países, lo que les estoy proponiendo a los gobiernos es que vean la educación como si estuvieran viendo un sistema de cablevisión o de Sky o de Netflix, donde uno se puede suscribir y tener perfiles y a lo mejor algunos estudiantes solamente van a poder ver unas horas de televisión, algunos pueden escuchar el radio, oír un podcast, algunos necesitan más refuerzo emocional, algunos pueden acceder a un portal y entonces empezar a ver suscriptores, servicios coordinados para que todos podamos desarrollar una experiencia que sea valiosa y que no digamos, tenemos un ejercicio de televisión que no está coordinado con el libro de texto, con el por la aplicación, etc. Han habido miles de ofertas gratuitas, miles de ofertas de herramientas, plataformas, software, juegos, matemáticas, ciencia, emociones, geografía, historia, todo disponible gratis por un tiempo. Es imposible curar todo esto, es imposible definir qué sirve, qué no sirve y también es imposible pensar que esto puede sostenerse en forma gratuita. Hay que rehacer los presupuestos, hay que repensar en dónde ponemos el dinero y por qué lo ponemos y qué retorno vamos a tener y esta ecuación tampoco es sencilla de desarrollar. Yo hice hace dos años un trabajo con ocho organizaciones alrededor del mundo que fue un censo de plataformas digitales y contenidos digitales. En ese censo hace dos años encontramos 15.000 plataformas, herramientas, software destinado a la educación. Probablemente hoy no es 15.000, son 25.000 y esto se va a acelerar. A partir de hoy yo he tenido en las últimas tres semanas 10 fondos de inversión que invertían en otros temas, que invertían en finanzas, que invertían en energía y que están diciendo queremos ahora empezar a invertir en educación porque esto se va a transformar. Imaginen ese ecosistema cómo puede ser digerido por una universidad, por un profesor, por un estudiante. Tampoco podemos pensar solamente vamos a ignorarlo y vamos a ver cuáles son las que funcionan. Esa opción tampoco es válida. La opción que yo propongo es crear laboratorios ágiles de experimentación, de evaluación, de categorización para que sepamos cómo se está moviendo este ecosistema y cómo lo integramos en nuestra educación. Un ejemplo que les quiero compartir que me parece fascinante que hicimos en Outlier School fue esta universidad en Aracataca. Les invito a que la sigan en las redes sociales. Está muy activa en Instagram, muy activa en Facebook y en Twitter. Esta era la universidad perdida en el norte de Colombia, una universidad con un calor impresionante y que estaba muy vulnerable perdiendo estudiantes porque no tenía una identidad. Y la identidad que tenía era que ahí es donde había nacido Gabriel García Márquez. Y entonces de ese escenario de estar al lado de la casa de García Márquez se replanteó, se rediseñó, rediseñó su oferta, rediseñó su contenido y se convirtió en la universidad del realismo mágico. Les invito a que vean la universidad del realismo mágico. En solamente cuatro meses creció su matrícula 250%. Empezó a través de Brasil, de Inglaterra, a un lugar donde hacía apenas unos meses, era muy difícil llegar, era muy difícil atraer a los estudiantes locales y que se veía como una universidad para la comunidad. Se convirtió en una universidad para el mundo y creó emprendimientos de realismo mágico, literatura de realismo mágico, concursos de oratoria de realismo mágico, escritura alrededor de un cambio de identidad moderno y relevante para este mundo y está atrayendo estudiantes de todos los rincones del mundo. Así que aquí les presento esto como un ejemplo del trabajo de rediseño que hacemos en Outlier School y que ha ocurrido en diferentes lugares y que creo que es una de las guías prácticas de cómo tenemos que enfrentar el rediseño. Con esta palabra, una protopía, un prototipo utópico que se ejecuta con bajo costo pero con mucha flexibilidad en red que no lo hace un equipo de docentes que le entrega una experiencia a los estudiantes sino que hace que los estudiantes también participen en el diseño. Regresamos a esta herramienta que seguramente muchos de ustedes ya la conocen. Esta herramienta probablemente tiene más de 10 años. La desarrolló Rubén Puentedura. Se conoce como SAMER por las iniciales de cada uno de estos temas y hoy vuelve a ser vigente. Ayer estuve en una charla justamente con él de este trabajo que él desarrolló de cómo integrar tecnología en la educación. Primero era integrar la tecnología como un sustituto de lo que hacemos presencial. Después pasar a la siguiente etapa o rediseñar aspectos para aumentar la experiencia. Después tomar otros aspectos y modificar a partir de la tecnología cosas como por ejemplo antes teníamos que ir a clase hoy podemos ver las clases en Zoom y redefinir la experiencia. Cómo utilizamos la tecnología para hacer cosas que antes era imposible hacerlas. Así que estamos en muchos sentidos volviendo al pasado. Yo conocí a Rubén Puentedura en el año 2011. Me pareció extraordinaria su metodología y lo que más me sorprende es que empiece a ser vigente 10 años después a partir de un impacto como el que estamos viviendo. Así que esta esta idea de que todas las clases son un prototipo se tiene que interactuar se tiene que dar la voz al estudiante se tienen que redefinir aspectos magnificar algunos combinar otros flexibilizar otros y al día siguiente hacerlo de nuevo y al día siguiente hacerlo de nuevo porque pensar que la educación va a volver a ser lo que era o pensar que la educación se puede planear por un semestre por un año por cuatro años me parece que poco a poco se va a fracturar para siempre. Aquí hay algunas de estas herramientas esto lo usan ya muchísimo los emprendedores y cualquiera que trabaje hoy en el sector de emprendimiento puede tomar estas herramientas de design thinking para y adecuar la educación ¿no? De cómo nuestro producto mínimo viable nuestra clase versión 1.0 y la clase de mañana es la versión 1.5 y la clase de pasado mañana la 1.8 y así nos vamos cada clase así que les comparto algunas de los otros este es el mapa por ejemplo de herramientas tecnológicas que hicimos con Endeavor que es una firma de apoyo a emprendedores y las clasificaciones de algunas de las herramientas que hizo simplemente para decirles que el mapa de inversiones y de tecnologías educativas está acelerando muchísimo y hay herramientas fáciles que tenemos que conocer así se ven muchas de las herramientas en el mundo y hoy acción de capital de la atracción de emprendedores de la educación si ustedes ven por ejemplo la industria de marketing la industria de la publicidad así es como se ve hoy dejó de ser agencias de publicidad que hacían periódicos o revistas o radio o televisión y en esto se convirtió bueno yo puedo decirles que la educación va aceleradamente aceleradamente a este mismo diseño de industria y esto lo vamos a tener que digerir clasificar entender evaluar y experimentar permanentemente porque ninguna de estas herramientas resuelve todos los problemas pero seguramente tampoco los resuelve por un largo plazo entonces así como nosotros en nuestro celular bajamos aplicaciones las probamos las desechamos alguien nos las recomienda las probamos no es para nosotros esta sí para los que hacen ejercicio hay unas aplicaciones para los que leen hay otras para los que escuchan música hay otras bueno así vamos a tener que hacer en cada salón de clases aquí también les presento cómo se ha evolucionado por ejemplo la industria de los sistemas learning management system los sistemas de aprendizaje y quiero ilustrar esto simplemente para decirles que hay plataformas que vienen operando desde los 90 y que se están transformando pero hay plataformas que empiezan a salir en los últimos años y vean vean por ejemplo cómo se comportó esta industria en las 10 universidades más importantes del mundo del 2015 al 2018 el software en rojo que apareció en el 2015 que era muy pequeñito de pronto en 3 años capturó una enorme participación de estas universidades fueron mucho más ágiles y se adecuaron mejor al conocimiento de estas necesidades educativas bueno multipliquemos esto por 100 y eso es lo que va a pasar en todas las áreas de ejecución operación planeación de clase entrega diseño de la educación lo mismo podemos ver cómo los famosos MOOCs los Massive Online Courses empezaron creados por alguna universidad de pronto empezaron a atraer talento inversión se empezaron a replantear y eso hoy también se va a potenciar muchísimo si ustedes ven las últimas estadísticas de cuánto se incrementó el acceso a las plataformas como edX los crecimientos son de 1000 y 2000% y uno puede pensar bueno si es que todos estamos en emergencia pero por eso les hice la referencia a la música es como si al principio cuando salió el streaming o cuando salió Instagram dijéramos bueno si está creciendo pero la gente va a regresar y va a dedicarse mucho más a Facebook y como de pronto Instagram supera a Facebook y como de pronto Whatsapp supera a cualquier otro medio esto mismo nos va a pasar en la educación así que yo les propongo que hagamos un trabajo serio de planeación de enganchar a los estudiantes como la primera prioridad después a replantear cómo estamos enseñando y qué queremos enseñar cómo incorporamos aspectos emocionales aspectos de seguridad de salud de flexibilidad a nuestra forma de enseñar cómo repensamos nuestros exámenes nuestras calificaciones nuestros horarios que permanentemente reflexionemos en lo que está funcionando en lo que no está funcionando que tengamos una forma de reportar y que este ciclo nunca termine porque ninguna clase se va a poder parecer a otra aún cuando sea en el mismo grupo mismo semestre misma semana una de las grandes beneficios de la tecnología es que nos puede dar datos cosas que no sabríamos en nuestra educación presencial no sabemos cuánta gente ve el video cuánta gente interactúa cuánta gente se engancha cuánta gente falla la pregunta 1 la 2 la 7 cuánta gente se conectó para buscar en youtube más información etcétera entonces la generación de datos en la educación es una de las prioridades más importantes para desarrollar hacia adelante y aquí les propongo algunas de las herramientas que yo he estado utilizando y que probablemente muchos de ustedes conocen como para darles también algo un poco más práctico de decir bueno si ustedes utilizan casi todas estas herramientas tienen alguna versión gratuita si quieren crear juegos pues pueden utilizar esta si quieren obtener por ejemplo retroalimentación en este en esta charla desafortunadamente no la diseñé con un grado de interactividad más allá del chat de la plataforma pero podríamos utilizar mentimeter para generar encuestas hacerles preguntas por ejemplo este fue el ganador del del emprendimiento de educación del año pasado una empresa española que convierte cualquier contenido en una obra de arte en un video y que lo hace muy fácil para que los profesores salgamos de hacer presentaciones en powerpoint y podamos hacer algo mucho más atractivo mucho más visual para enganchar a los estudiantes esta herramienta fue la ganadora del concurso el año pasado y justamente resuelve el problema de visualización y atractivo para los estudiantes hay una plataforma por ejemplo que facilita la creación de videos y cualquiera desde nuestro celular podríamos crear videos instrucciones guías retroalimentación que normalmente ocurría en la clase pero que hoy la podemos hacer personalizada y la podemos hacer con una calidad y con una viralidad distinta que es muy fácil y tiene una versión mucho más divertida queremos generar competencias enganchar a los estudiantes y al mismo tiempo evaluar su conocimiento podríamos utilizar esta si queremos si queremos fomentar el debate si queremos generar interacción discusiones colaboraciones esta herramienta nos puede servir para que como red social o parecido a lo que pasa en las redes sociales discutamos temas Cajut que probablemente es una de las más conocidas una empresa nórdica que ha ganado varios premios por su capacidad de enganchar es la única empresa en educación que compite con los juegos y que hace que estudiantes alumnos que sean inclusive niños o adultos se enganchen y jueguen y hagan participaciones en Cajut porque está diseñada para hacer preguntas inteligentes y para probar el conocimiento esta es muy buena ClassDojo por ejemplo otra herramienta que hace la creación de un avatar esta la hemos probado por ejemplo en temas de educación emocional donde muchas veces es muy difícil hablar de violencia de ataques sexuales de discriminación y entonces creamos un avatar y sorprendentemente los estudiantes se relacionan y se abren mucho más con un avatar que con una persona real entonces en temas delicados como el regreso después de esta pandemia de qué emociones se vivieron de quién vivió violencia se lo van a contar mejor a un avatar que probablemente a una persona en vivo existe esta otra que seguramente también lo han escuchado que es una especie de red social a mí esta me gusta mucho pero me parece también un buen mensaje cuestionarnos esta herramienta por ejemplo pertenece a una empresa china de juegos entonces uno no puede dejarse de preguntar si el dueño de esta plataforma gratuita para estudiantes y para profesores que tiene más de 10 millones de profesores en el mundo en forma gratuita es una empresa de juegos china qué tanto están protegiendo los datos la identidad qué tanto están utilizando la información de aquí para el diseño de sus juegos entonces al mismo tiempo hay que tener un pensamiento crítico de las herramientas y por eso es importante conocerlas evaluarlas preguntarnos y ponerlas en la mirada de retornos del modelo que les presentaba yo anteriormente en fin aquí no voy a decir bueno esta Cloud Labs es una empresa bien interesante colombiana que ha hecho laboratorios digitales de de todo tipo de experimentos donde ya no necesitamos el laboratorio físico se pueden hacer cualquier tipo de experimentos de física química de biología en forma digital el tema de los certificados de los títulos de los valles famosos que surgieron del mundo de los juegos podemos darle certificados a nuestros estudiantes por realizar actividades por liderar podemos cambiar el título por temas digitales por habilidades podemos darle título a la gente que mejor se relaciona con la discapacidad o a las mejores líderes femeninas de cada uno de los grupos o aquellos que a pesar de tener una condición de vulnerabilidad logran resultados similares a los estudiantes privilegiados que no tienen esa vulnerabilidad y esto engancha y resuelve muchos de los problemas que los estudiantes hoy tienen así que bueno llego al final de mi charla con este mensaje de aprender permanentemente de flexibilizar de cambiar de ver el momento yo les decía al principio tengo la fortuna de pasar 20 horas al día hablando de educación con las personas más influyentes más activas más apasionadas alrededor del mundo y para mí pues es una enorme responsabilidad tratar de transmitir estos mensajes de curarlos de una forma que sea reflexivo y no una lección yo no pretendo saber más que ninguno de ustedes pero sí creo que tengo estos radares que me permiten estar actualizado así que les agradezco y Luis creo que abrimos para preguntas claro sí muchísimas gracias de verdad Fernando por tu participación rapidísimo antes de de iniciar justo con la sesión de preguntas pues mencionarles lo que ya les habíamos puesto en el chat con esta conferencia de Fernando se abre los webinars quincenales que vamos a estar desarrollando entre la Universidad de Euroamericana y la Confederación Nacional de Escuelas Particulares ahí les dejamos las ligas nuevamente por si quieren inscribirse son totalmente gratuitos y justo la finalidad es poder compartir entonces sin más tengo algunas preguntas aquí en el chat de Zoom quizá te puedo aportar alguna primero y mientras que alguien se anima a quizá desconectar y que nos nos diga de viva voz dice uno de los problemas en México en el sector educativo público es que los maestros tenemos limitaciones por las cuotas de poder es decir el maestro tiene cuando menos tres autoridades por encima que limita la innovación la colaboración el liderazgo y la docencia ¿alguna reacción al respecto Fernando? Sí yo poco a poco me he ido acercando a esta realidad del sector público yo creo que como todo sistema complejo hay gente bien intencionada que está buscando transformar y hay gente que se resiste permanentemente y hay gente que se opone a la modernidad que se opone a la flexibilidad y a mantener los cotos de poder no creo que haya una fórmula más que como manejarlo como una transformación social como está ocurriendo en muchos sectores de la vida política y económica y social a mí me parece que tenemos que librar una batalla con el sector público a partir de convencer a partir de romper estructuras creo que hoy y eso lo digo con conocimiento de causa porque estoy metido en discusiones pues por lo menos con tres secretarías en tres países se están se están dando cuenta de millones de cosas se están rompiendo las estructuras de poder así que pues yo quisiera ser optimista no tengo una respuesta no sé cómo se hace pero creo que se hace sumando voluntades y creando un movimiento que sea más fuerte que esa resistencia Muchas gracias Fernando Tania creo que quieres participar o se descolgó tu micro por accidente Bueno si no pasamos a otra pregunta dice Fernando con tu experiencia en las instituciones de educación superior ¿cómo convencer a la academia de que los cambios no son el futuro sino que son el presente? Sí es un poco es un poco esta misma respuesta yo creo y también por ejemplo participo en varios consejos con la NUYES y sus universidades yo creo que hay que demostrar primero que esto es posible o sea es muy difícil hablar de una teoría es como decirle a las universidades a los profesores se tienen que transformar pero no sabemos hacia dónde no sabemos con qué no sabemos para qué no sabemos cuánto no sabemos cuánto cuesta y entonces desafortunadamente toda esta visión está muy pulverizada entonces la persona que tiene alguna idea de qué se puede hacer pues no es la misma que sabe cuánto con cuánto dinero se puede hacer y entonces se rompe porque dice no esto es muy caro y entonces es imposible o esto no es viable porque no lo ha hecho nadie en el mundo o esto no es viable porque va en contra del revoe fulano de tal y entonces nos enfrentamos permanentemente a este escenario donde no esto no es posible porque la educación es diferente bueno pues creo que un mundo como el que estamos viviendo hoy y por eso decía yo al inicio si no es ahora ¿cuándo vamos a tener estas discusiones? ¿por qué tenemos que tener las clases en este horario con este formato? ¿por qué tenemos que hacer los títulos de esta manera? vean todas las graduaciones que están ocurriendo hoy en el mundo donde se gradúan robots en lugar de personas y se generan interacciones con estudiantes en 10 países en lugar de una sola clase o sea yo creo que por eso decía como título de mi charla esta crisis no la podemos desperdiciar hay que crear un movimiento hay que crear conciencia de que se puede no es fácil no es barato no es rápido pero si existe si se puede se puede balancear lo financiero con lo pedagógico con lo tecnológico pero sobre todo con el impacto y así que no nos podemos dar el lujo de seguir dejando gente atrás y ahora se está quedando muchísima gente atrás desafortunadamente claro muchas gracias Fernando no sé si alguien quiera hacer alguna pregunta de viva voz o continúo leyendo alguna de las preguntas que estaban en el chat damos unos 5 5 o 10 segunditos bien nos pregunta Nayeli Enríquez esto es espectacular pero el acceso y los costos ¿cómo le hacemos con esta con esta sí el acceso y los costos es decir yo siempre parto de esta idea de vamos a vamos a empezar por donde están nuestros estudiantes si nuestro estudiante hoy tiene acceso a un celular dos días a la semana y ese celular tiene datos o tiene acceso a internet ese es nuestro punto de partida del acceso hay casi un 80% de estudiantes y esto lo digo con datos del INEGI estudiantes mayores de 6 años que ya tienen un dispositivo propio y acceso a datos entonces muchas veces lo que ocurre es que tenemos estas políticas de vamos a prohibir los celulares en la clase vamos a prohibir que esto ocurra yo diría vamos a aprender de la misma forma en la que vivimos entonces si el estudiante ya compró un dispositivo si ya tenemos datos si podemos crear experiencias que maximicen eso entonces es un gran punto de partida una de las iniciativas más importantes que estamos peleando en el senado y con la secretaría de educación y con los ministerios de varios países es justamente que que le den datos gratis a la educación así como facebook y whatsapp no no hacen cargo de datos pues que no lo hagan las plataformas de educación y entonces simplemente con eso le daríamos acceso a millones de estudiantes entiendo que hay limitaciones creo que también estamos gastando y usando presupuestos en forma lineal entonces lo mismo que gastábamos el año pasado súbele 10% bájale 3% pero no estamos haciendo una planeación financiera para el futuro dejemos de gastar en cosas que no son valiosas y gastemos en mejor acceso gastemos en mejor tecnología gastemos en mejores experiencias entonces es un trabajo complicado pero hay que mirarlo en forma integral la parte financiera acompaña la parte pedagógica acompaña la tecnológica muchas gracias unas últimas dos preguntas quizá y con eso cerramos dice Tella Migón dice dentro de la CEP existen docentes renuentes a los cambios y más los que tengan que ver con la tecnología esta renuencia impacta más que nunca al aprendizaje de los alumnos ¿qué sugerencias puedes hacer para estos casos donde el docente es quien se muestra renuente a abrazar esta nueva realidad? Pues mira una de las una de las iniciativas que estamos haciendo es que los mejores docentes son los que van a dar clases antes teníamos una limitación de espacio una escuela no podía tener más de mil estudiantes porque solamente tenía aulas para mil estudiantes un profesor no podía tener grupos de más de 25 o 30 personas porque eso le impedía tener el control resulta que hoy con la tecnología podemos tener profesores que le dan clases a mil estudiantes y datos para que puedan mantener el control entonces una de las cosas que yo estoy viendo es que claramente los profesores que sean adecuados al cambio que están adaptando la tecnología hoy van a tomar espacio de aquellos profesores renuentes ahora esto puede ser que sea temporal pero lo que vamos a ver es que el regreso a la realidad no va a poder ser igual imaginen ustedes que van a regresar vámonos al sector público van a regresar millones de estudiantes que han tenido más de un mes dos meses no sabemos cuánto dure esto con clases donde el 10% logró hacer algo académicamente plausible el 25% enfrentó violencia el 10% no hizo nada y el 5% se perdió imaginen a todos esos regresando juntos y tratando de seguir un currículum estandarizado la semana 32 vas a aprender esto y la semana 33 aprender esto la verdad es que no es viable no podemos hacer un examen a todos para volverlos a meter al vagón al mismo tiempo cuando ha habido tal diversidad entonces yo creo que este es un punto de ruptura yo soy optimista y espero que esto nos lleve a un mejor lugar muchas gracias una última pregunta y con eso cerramos dice en muchos entornos los cambios vienen desde abajo y no de jerarquías ¿cómo hacer que se implementen los cambios a nivel estructural o administrativo? pues sí yo estoy 100% de acuerdo con ese posicionamiento y esa postura los cambios vienen de abajo vienen de profesores que se atreven vienen de profesores que se meten en las redes sociales se convierten en figuras vienen en profesores cuyos alumnos respaldan la forma en la que lo están haciendo y eso empieza a romper esquemas tradicionales de cómo se veía la educación así que sí por eso es que creo que lo que hace Barkey para premiar con un millón de dólares a los profesores que se atreven por eso creo que los profesores que son activos en redes sociales que tienen alumnos que postean lo que aprenden en sus clases o lo bien que les fue son los que van a transformar esto a pesar de las regulaciones a pesar de los jefes tradicionales a pesar de los que se resisten al cambio así que creo que así como hay jóvenes de 16 años que han cambiado la agenda a la ONU al Papa a los presidentes de los países yo creo que en el sector educativo los profesores que se atreven son los que van a ayudar a acelerar este cambio bien Fernando pues de verdad muchísimas gracias por tu tiempo sabemos que justo te encuentras todo el día muy activo con diferentes foros y demás entonces el tiempo que estás dedicando para la IBER o para la Confederación Nacional de Escuelas Particulares pues la verdad es que te lo agradecemos muchísimo te haremos llegar tu diploma de manera digital que yo creo que igual vale y hay un PDF firmado por la doctora Linda Patiña la directora del Departamento de Educación y pues nada para todos los presentes aquí si desean continuar justo con esta posible interacción que estamos teniendo pues les compartimos ahí justo la posibilidad de continuar en esta serie de webinars que vamos a estar realizando cada 15 días les damos ahí la liga ahí mismo les vamos a enviar también si se inscriben también por ahí les mandamos también el link justo a la conferencia de Fernando y pues nada sí vamos a intentar aumentar la verdad es que fue muy interesante lograr tener tanta gente entonces yo creo para la siguiente vamos a aumentar la capacidad del Zoom para permitir justo que todos puedan asistir a las conferencias muchísimas gracias por todos Fernando te dejo y con eso terminamos gracias un saludo gracias por la oportunidad muchas gracias hasta luego a todos se subirá la sesión en el sitio web que ustedes pusieron ahí en el sitio web del póster ahí lo pueden encontrar también o inscribiéndose a la liga muchas gracias gracias hasta luego gracias 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 muchas gracias felicidades y gracias gracias hasta luego gracias gracias muchas gracias enhorabuena hasta luego gracias por compartir buena tarde a todos gracias 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 gracias